Ok, 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 las netas que a la sociedad le da pavor hablar. Vamos a hablar de... A ver Lucy, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien. Cheers, cheers, que se escuche. Salud. Esta tarde estamos brindando aquí con mi super esposa, este... Y es un gusto para mí. Lucy, ¿qué harías tú? Si tuvieras... Obviamente, hablamos de los hijos. Que jamás, güey, en la puta existencia, güey, porque me parece horrendo, güey, ¿no? Los niños no me gustan, pero tengo un puto imán para los niños, güey, o sea, no más. ¿Qué harías tú si tuvieras un hijo gay? Nada. Normal. No sé, no... Su... Su situación... Bueno, más bien no su situación, su preferencia sexual a mí no me afecta. Es su vida, es como si yo fuera gay, ya... Es mi vida, es mi pedo, ¿no? O sea, al final del día sigo siendo... Pues, la hija de mi madre, independientemente de si me gustan las mujeres, los hombres o los dos, ¿no? Pues sí, o sea, yo creo que todos apoyaríamos, ¿no? Al bastardo, güey, a tu hija. Al bastardo. Sí, yo creo que los apoyarías. Claro, o sea, yo no tengo problemas. No, yo tampoco. O sea, mientras él sea... Yo no tengo pedos con los gays. Él sea respetuoso, o sea, digamos, no sé, cumpla con su deber como hijo o como hija o lo que sea. A ver, a ver, estás hablando de deberes, güey. O sea, creo que corresponde de tu enseñanza, de tus principios, güey, para que él sea una persona de bien, güey. O sea, sin importar, güey, si tiene una preferencia sexual, güey. Claro, por eso estoy diciendo. A lo normal, güey. Si él cumple con sus deberes como hijo o como hija... ¿Cuáles son los deberes? A ver, rápido. No sé, pues... No sabes. Dedicarse a si está en la escuela, estudiar... Claro, por supuesto. No sé, su cuarto, ayudar en la casa, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ya si él le gusta... Ahora sí se empieza... Es como si dijeras que le gusta el sexo sadomasoquista o si le gusta hacer, no sé, tantos términos que hay en cuestión de sexo. O sea, al final del día es en su cama, es su bronca, es con su pareja, quien lo va a hacer. A mí no me afecta en nada ese tipo de problemas. Me afecta que no estudie, que no trabaje, que no labore, que no haga... Que no sea una gente productiva, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Y ahí en fuera, lo demás... Hay gente que no es gay, güey, y es una pinche balagardo, güey, son pranganas, güey. Son unos pinches basura, güey, son basura, güey. Ok, 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 somos Lucy Stone, güey. Y de verdad, de verdad, yo le diría a mi hijo, güey, gay. Puede ser gay, no tengo problema con eso porque... Tengo amigos y tuve un familiar gay que amé y lo amo y lo recuerdo. ¿Qué decía César, güey? Mi tío, güey. Podemos ser gay sin necesidad de ser vulgares. Exactamente. Puedes ser gay, no seas ridículo. Si eres gay, ay, mana, no seas pinche ridículo, güey. Si eres gay, sé tú, pero no seas tan puto, güey. No necesitas andar vestida y... Claro. ...todo ese tipo de situaciones y parrafenales. No seas ridículo, nada más. Yo soy Stone. Y yo soy Lucy. Let's get out here. Adiós. Bye.